buenas buenas noches por fin llegamos hoy el día de martes el martes de horror gaming con chotaro caneda hoy el martes 16 16 de mayo 2017 cuando tenemos 33 ya tenemos 3 viendo eso que empecemos este juego es este creado por los mismos de limbo pues es muy famoso pues no hace falta mencionar y explicar cómo es el juego nada de eso no limbo por lo mismo es muy parecido sólo la grande cuenta esté agregaron un poco de colores el limbo y ya como les fíjense y miren lo de todo el movimiento es muy similar que nos recuerda no sé si sean tan viejos que habían jugado este príncipe de persia era una sensación en años 90 los principios de 90 o así o medio de 90 por ahí por ahí en twitch estamos en twitch cama por cierto gama muchas gracias hoy iba a ser la mención de honor para gama de nuestro clan de chile gaming cru se leen chuto todos los vídeos al menos eso dijo o me imagino todos los vídeos en youtube lo de outlast 2 que estoy jugando pues si empezamos con inside cama ya entra le te estoy mencionando y mira ahorita es están viendo como 20.000 personas ok bueno x no iniciemos de gama estamos en twitch por favor dile a toda la toda la banda todo todo el crew todo el clan que venga a ver por favor yo sé que están en betrfield pero de eso de rato seguimos con eso eso va a ser divertido hoy pues a la gente que ya había jugado este limbo pues ya ya saben cómo está el pedo y todo el rollo no está más cómodo este ese juego jugar con con un mando de xbox o con un algún mando de playstation también pero por el momento no tengo en la mano del mando si tengo por el armado pero no lo tengo en la mano así que estamos jugando con teclado órale agachate 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 órale pinche niño espera que se vaya el camión adiós órale vayense no vueltes no vueltes no vueltes vamos 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 brat agachate 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 no ya ya cuerde que se escapo de de no sé pues es una pinche historia rara hay están otros dos vatos son nazis creo ya me vió oh Shhhh, ahí viene, viene, viene No, 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 no No, no, no Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Ok, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Pan comido No me ven, o sea No me ven Palomitas Ok, no alcanzo Brincar hasta allá Este refri No creo que esté aquí Cállate Acercamos Con eso tumbamos el muro Ah no, bueno Ah no, no, no Seguramente no me van a ver Así que voy a pasar así Así como me lo imaginé Está oscuro Ahí voy, ahí voy Despacito hijo Despacito Porque me van a escuchar No Alcanzo No alcanzo Ay wey Me hubiera partido la madre así Había una caja no cuando Ok, aquí está Lo más chido de ese tipo de juego Limbo o esta No, 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 no Es que se puede jugar con una mano Y otra mano Puedes pistear Salud Está bien en la... Ah Ahí está No, 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 no Espérate, 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 corre, corre, corre No voltees Corre, 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 corre No, 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 no Pincho de perro ¿Por qué es tan rápido? No, 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 no Corre, 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 corre No, 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 no Ah ¿Qué agarro? Uh Pensé que me iba a caer Uh Ya pasamos Prosigamos Bájate, órale Vámonos Pues No sé, bueno la verdad No me fijé Cuál era la historia, nada de eso Porque me gustaría más Descubrir jugando Con ustedes obviamente Con ustedes obviamente Este Vamos viendo, ¿no? Yo sé que hubo muchos tutoriales Todo el rollo, pero pues Todavía hay gente que no sabe ¿Qué onda? Así que No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué pedo? ¿Y por qué dispara? Para ese menor de... Corre, corre Corre, corre, corre No voltees, pendejo Corre Corre por tu vida Corre 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 Es Es Ah, no, es una bala normal Es como para dormir, ¿no? Vamos a ver A ver qué es lo que tenemos que hacer Corre, 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 corre Corre Escóndete, escóndete, escóndete Aquí Era eso tan fácil que es Se va Ok, muy bien Muy bien Vamos, prosigamos Ah, esos Esos vatos ya pararon ahí Esperaré Se bajaron o se subieron Es que como está prendida la luz Aunque pase así agachado A ver Pasemos Corre, corre, corre Ya me veo, ya me veo No, 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 no Pero que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer, dígame, dígame, dígame. O no sé que hacer de aquí. Correré, 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 correré. No, 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 no. Que cruel, que cruel. No, ma... Esperaré hasta que apague la luz, o... ¿Cómo está el pedo? ¿Se debe haber algo? Correré. Correré. Sigue corriendo. Hasta los perros... No, 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 no. ¡Ihh! ¡Uh! No, 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 no. Todavía no subas, todavía no subas. ¿Qué? Lo esperamos aquí. A ver si pasan esos pendejos. O hacia la brava. Es que está... Poniendo pinchelos así. De aquí. Nada más... Pasamos a este... ¿Qué? Yo estaba debajo de... De agua. ¿Cómo me vieron? No, pasamos a esto. Subimos. Ok. Ok. Nos... Pasamos esa luz. Y... Salimos a superficie. Y vámonos. Porquitos, pollitos... Están dormidos... O muertos. ¡Ah! Descansa. Mereces un descanso. Estoy mojado. ¿Será por agua? O por lluvia. Mmm... Mmm... ¡Hoy voy! ¡Hoy voy! Hoy... También el... Valiente... Sigue... Su camino... Hacia la luz. Que llueva. De las... O... O no sé. Estoy bien chaparro, ¿no? Pues es... ¿Qué es? Es elote, ¿no? No le llevo ni la mitad. ¡Oy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Bollitos! ¡Ah! ¡Qué bonitos, pollitos! ¡Vengan chapacatos! ¡Bollitos! ¡Qué bonitos, pollitos! ¡Vámonos! 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 ¡Todos! ¡Todos juntos! ¡Vamos! 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 ¡Pollitos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Uh! ¡Un buen caldito! Van a salir. ¡Ahí dos más! ¡Otro! ¡Dos! ¡Ses! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Dice! ¡Dice! ¡Veinte! ¡Veintidós! ¡Son 22! ¡Pollitos! Pues ahí una cuerda, pues. Igual es para esto, ¿no? ¡Ah! ¡Huevo! ¡Uy, uy! ¿Qué hacer eso? ¡Oy, cha! ¡Oy, cha! ¡Chuk, chuk, 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 chuk! ¡Chuk, chuk, 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 chuk! ¿Para qué es esa madre? ¡Órale! ¿Ahora sí puedo? ¿Qué es eso? ¿El lego? No, ¿qué hago? ¡Pollitos! ¿Esa es la tarea? ¿Aquí tengo que meter los pollitos para que no se mojen o qué? Ah, aquí vamos a hacer pinche caldito Oye, fue de la... Como corrí demasiado... Tengo hambre, hambre... ¿Tengo que subir ahí o qué? ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Quítense la chingada! ¿A ver qué es lo que hace o qué? ¡Pollitos! 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 ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver si es cierto ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Ah! Pero no murieron, no murieron Fueron utilizados, pero no murieron ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¿Y quién va a saber ese pedo? O sea Es pinches pollitos que corre, corre por todos lados Ya lo voy Luego, que me va a servir De esa manera Luego ¿Qué? Luego ¿Qué? 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 O sea... Jálalo, 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 vamos, 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 vamos. Vamos, 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 ok. A ver Parece que me había escapado De algún lugar O no sé Algo, ¿no? Y luego Que ando buscando una salida O no sé si voy a Salvar a alguien No te hundas No te hundas, sigue caminando Si me paro, ¿me hundo? No, ok Ah, desearía Esa lluvia aquí Porque todavía ¿Qué, qué, 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 qué pedo ¿Qué pedo? No, 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 no No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? 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 ¿Qué se su... ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pedo con ese juego? ¿Para qué es eso? ¡Órale! O sea, la gente es bastante impresionante que la gente se mueve es como... ¡Órale! ¿Y cómo me bajo de aquí? ¡Oye! ¡Pollito, pollito! Digo, pollito no es... ¡Vamos, vamos! ¡Yo te llevo, yo te llevo! ¡Vamos, te llevo! No, hasta aquí llegaste, ni modo Ahí te quedas Que sea... Buen... Tocineta Que seas... Rico Tocineta Tocineta ¡Ah... ¡Uy! Vámonos ¡Ya! salió el sol ya paro de llover hoy es un buen día para comenzar de nuevo así es caray qué pedo con la gente toda esa gente todas esas personas también podré controlar de oro de oro de oro de oro ahora de cada año bueno hay que haces quedan aquí la cadena de sacerdotes Súbete, 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 súbete Hace como, con el pelo Ok, tiene muy buen, muy buen Aquí, salgamos Poyitos, otra vez, pollitos, pollitos, no, son pajaritos Pajaritos Ah, es el culito que quiere hacer pajaritos Ok, no, va el chiste ya No, o sea, no es mi chiste, este chiste de polo polo ¿Y para qué me subí? Súbete, ¿no? Súbete, ¿no? S1 Para, ok, así Ok, ya, hombre ya ¿Esto está aquí? Ah, ok Ok No, 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 no ¿Para qué rompí eso? Pues supongo que es para bajar, ¿no? Oh Me morí en la verga Corre, 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 corre No, 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 no O sea, de aquí Aunque me baje De esa manera Me muero Rompí de ese agujero Que estaba tapado con maderas Con esa cosa Es porque necesito Bagar por ahí Pero si me bajo para acá Me muero, la verdad Entonces me regreso Las lógicas De los juegos Son muy sencillas Entonces tengo que buscar Otra ruta Obviamente Por donde me vine Ok Entonces de aquí Me bajaré Ahora no sé Qué tan alto está Pero Parece que es la misma altura Que el otro O qué es eso O qué es eso Qué hago Ok, vámonos Ese cable ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ay, me asuste Luego qué hago Acábole se va para arriba Pero no tengo manera De cómo subir No tengo manera de cómo subir creo es como es un botón algo así ah y aquí hay otro ah o sea los dos tienen que estar ahí arriba y luego como lo hago vamos a ver hace rato hasta se juntaban sobre mi botón entonces dos tres ok venganse venganse uno dos tres cuatro cinco a ver regresen tal vez distancia es bastante chan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Robot Ni el automata del... ah no No voltees tu, corre imbécil Chas Cálmate Tranquilo Hello Ya abrí Ya abrí Hello No hay nada que agarrar Hello No hay nada que agarrar Madres active Active Algo que no debía creo No 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 Corre, corre, corre Corre, 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 corre Así es o que? Cuidado Esa es pajarito, pajarito ¡Oh! Fin que, fin que, fin que ... ¡Muérete, Nicolás! 9 pasos ¿Para qué me volteé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son 9 pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Voltea Voltea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Y ahora qué? ¿Tengo que seguir así? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Qué? ¿Qué hago? Corre, 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 corre No, 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 corre, corre, corre Ay, me dolió Ay, es que también tengo que hacer con No, 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 no Ay, me alcanzo Ay, qué cruel Ay, no Entonces, tengo que seguir corriendo No, pero siempre me va a alcanzar ¿Cómo lo hago? Ok, ok ¿Qué perro tan tonto? Ay A ver ¿Luego? Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Gracias Adiós Entonces Los A ver ¿Luego? Esa caja Tan fácil que es ¿Y cómo subo entonces? A ver ¿No habrá otra cosa? O sea Si me llevo caja No puedo subir Y si No está en la caja Michael Jackson Boonwalk Entonces, ¿tengo que traer alguna otra cosa o qué? Perrito, perrito Perrito, perrito Lero, lero A todo dar Vamos A esa puerta A ver No sé si tengo que traer toda esa gente Se puede No, no puedo abrir Ni nada de eso Ni nada de eso Oh Qué idiota Me Maté Ok Ok, vamos 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 Ah Pues Mejor dejo aquí Me bajo porque aquí se puede subir y esa caja la dejo ahí porque va a chorrezo y me rezo en la chingada subo aquí tan fácil que es vamos empuja, empuja falta poco empuja vamos, vamos, vamos tú puedes, tú puedes o sea, topamos otra vez entonces aquí es es por algo no pues no puedo agárralo aquí lo dejas puedes subir aquí ok agarra 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 tantito sube 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 es botón ok luego mmm, ya sé ya sé, ya sé, ya sé empágate, empágate tú no mueres no te hagas ok, aquí subo subo tú quédate ahí me bajo aquí me bajo aquí y luego luego ¿cómo le hago? no ok otra vez entonces mejor voy para allá hasta aquí tampoco es que este puentecillo debe ser algo pero no sé este o sea lo más lógico es así dejarlo aquí me bajo pero este va a ser alto intenté empezamos de nuevo o sea por bajarme aquí pero no hay donde ni que agarrar ni nada o al menos eso ¿o ahí? orale que pedo con eso es como es como oh ya sé, ya sé, ya sé es que es que es como ¿cómo se llama esa película que que sale Dick April cuando suelto suelta los dos entonces aquí me quedaré para que no me mate en la brega aquí a huevo ok ahora tú levantate llévame a la luna a no vámonos llévame llévame a toda velocidad allá ¿qué es? y luego ¿qué hago? ¿esa qué es? entonces déjame aquí tú ve para allá abre y yo me suelto a la brega entonces tengo que estar lo más orilla que se pueda para ganar tiempo ok aquí no creo que es suficiente falta poquito me machucó aquí está bien interesante juego alcance ok no es por otro lado o qué ok por ese lado tampoco es o qué no hay nada abajo tampoco a ver otro lado hay algo abajo ese güey ese güey ese es un atletico de la verga porque no hombre nada corre sin parar subete 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 no 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 o sea está bien aquí luego dónde no 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 me amores no me amores esa barrilla rosa debe ser algo a ver wow tan fuerte que es llevamos la tarima para subir vamos a subir subete ahora sí ok vámonos prosigamos va a churrarle no no voy a churrarle tengo que no 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 ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Qué es? Abre, 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 abre Vamos a ver qué hay abajo Se baja agua Se abre la puerta Sí, sí, pa' churro este botón Va a subir el nivel de agua otra vez O sea, pa' churro, corre, corre Ok No entiendo No entiendo No alcanzó subir así, de esa manera A ver Pensemos Pensemos, pensemos, pensemos No hay nada que pudiera agarrar Nada, 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 nada Ok De primero Subo Subo agua O sea, como quiero no me alcanzo Entonces de aquí Cuando se baja agua Pisa y corre Pisa y corre Ok Ok Perfecto Yo pensé que era para Subir por esa cadena Vamos bien, vamos bien ¿Aló? No se ve nada No se ve nada ¿Aló? Pues no tiene sentido Que eso lleve para abajo Esa cosa flotará Si flota A ver, a ver Si esa cosa flota Podré 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 Subir a este Podré agarrar este Cadena Ok Si sube Si sube A ver Un poquito Ok Perfecto Como soy tan Tan Pero tan Llévenme 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 Me alcancé De estar corriendo ¿Qué es eso? Ah Había luz Uy ¿Qué es lo que sube ¿Qué es lo que sube No, 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 no Ya, debajo de Ay, pendejo Me tardé Ok, ya, ya supe como es Aquí, espérate Tan rápido que tengo que ser Ahora sí Vámonos Vámonos Kasi, kasi Kasi, kasi Chale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bájate, bájale, bájale, bájale Lo más rápido posible Es que está bien Ahora sí Ah, sí Ok No, 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 no Suéltame No se había No había visto eso No, no, no No, no, no No, no, no No Oh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Hola? Ok, sube, sube, no hay más, no se paga, vamos, 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 o sea, pues no hay nada que, que se asuste nada de eso, sino, más bien es como, un puzzle, ¿no? O sea, tengo que buscar las trampas, o la manera de cómo escaparme, cómo improvisar el escape, no sé, algo. O sea, hasta ahorita, pues se ve bastante bien en el juego. Pinches perros. Un tan perritus, perritus. Corre, 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 por tu vida, corre, por tu vida, corre tu vida. Cruel Cruel Ok hasta hoy Hoy hasta aquí Se ve bien el juego Es muy similar a A este El limbo Pero con un poco más de color Y un poco más de sabor O sea para Más trampas Bueno no son trampas Sino más salidas Escondidas, maneras Más variadas Como para Improvisar la salida o el escape Se ve Se ve Se ve Bastante interesante el juego Y Pues en principio La verdad si se veía un poco aburrido Pero pues No es nada aburrido La verdad Tal vez hace así Para ver gameplay Igual y sin Pero jugando Uno se 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 Sincroniza Se Concentra Se No se Como Como se llama Esa palabra Pues se hunde En En el juego Es bastante Bueno el juego Bueno Hoy hasta aquí Muchas gracias Por acompañarnos Este De Twitch Los martes Y los jueves Transmisión en vivo Juegos de miedo Los viernes Betterfield O Betterground Tengo algunos juegos De shooting Y en En youtube Se lo subimos También Pueden buscar Como Shotaro Caneda En youtube En mi canal Hay juegos Que ya había jugado Anteriormente Hay videos de juegos Hay videos de juegos Y también Los martes Miércoles Y viernes O sea un día Un día después De 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 transmisión En vivo En Twitch El siguiente día Subimos Los videos En youtube Pueden encontrar Como Shotaro Caneda No se les vayan a olvidar Escribir Suscribirse Inscribiste Inscripción abierta O sea Perdón No se les va a olvidar Suscribir Y darle Me gusta Si es que le gusta Si no le gusta Pues no le hagan nada Y Bueno Que no me gusta También es válido Pero todas las sus opiniones También si quieren saber De donde es El juego Y como descargo Donde consigo Etc A veces les pongo El link Debajo De descarga Si no Pues También en el comentario Pueden preguntar Y bueno En el comentario De Youtube También pueden dejar Sus comentarios Cuáles son los Juegos Que quisieran que Que jugáramos Bueno Muchas gracias Hoy Hasta aquí Fue Inside Gracias Hasta el jueves Hasta el jueves Hasta el jueves Hasta el jueves Gracias por ver el video.